San Juan Evangelista Analco, o Axaca, tras afirmar que recibe un toro viejo y reumático, como gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que entregará los recursos federales a las alcaldías sin la intervención de los gobernadores y las secretarías, a fin de eliminar los moches y agilizar las obras. Invertirá 14.200 MDP para conectar a pueblos durante la presentación del Programa Nacional de Pavimentación, el tabasqueño apuntó que invertirá 14.200 MDP para conectar a 300 pueblos marginales con sus cabeceras municipales. Tenemos el problema de que dejaron un gobierno que es como un toro viejo y reumático, de avance lento. Imagínense, para bajar los beneficios es una maraña de burocracia, entonces, si bajamos los recursos a ustedes y se manejan bien esos recursos, me ayudan a gobernar, dijo durante la presentación del programa de pavimentación. López Obrador ya pidió a los legisladores que aprueben una cláusula a la Ley de Ingresos 2019, por la que se permite entregar los recursos federales a las autoridades locales. Pide que apruebe la Ley de Ingresos, se aprobaba algo, como ahora que está a punto de aprobarse el presupuesto para el año próximo y se le asignaba a una secretaría y ahí venía el recurso y a veces no llegaba, o si iban a hacer el camino, se hacía el compromiso con una empresa contratista que tenía que dar un moche y cuando se hacían, contrataban a externos, criticó, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Esprillú, apuntó que construirán 5.531 kilómetros y generarán 197.500 empleos en las comunidades, pues ya no utilizarán maquinaria pesada ni recurrirán a contratistas. Invertirán 2.500 MDP en caminos en el primer año, invertirán 2.500 millones de pesos, cada uno de los caminos costarán 50 millones de pesos y arrancarán con 188 pueblos de Oaxaca. Al entregar a los presidentes municipales un cheque para las obras correspondientes, López Obrador comentó que está seguro de que lo se realizarán sin amenazas de corrupción, porque «aquí no hay ladrones», el director del Instituto Nacional de Migración, Adelfo Regino Montes, dijo que las asambleas comunitarias crearán comités de vigilancia, para garantizar el buen uso de los recursos. ¡Suscríbete al canal!